Media Molecule sorprendió a propios extraños con Little Bit Planet y ahora vuelve para dejarnos con la boca abierta con Dreams. Esta potentísima herramienta de creación ha dejado durante su beta una enorme cantidad de contenido de calidad, por lo que nuestra imaginación ya está volando al pensar lo que podremos encontrar en la versión final. Lo primero que seguramente queráis saber, ¿cómo de difícil es crear en Dreams? Bueno, pues digamos que requiere paciencia, pero no es imposible ni mucho menos. Si quieres crear un shooter 3D con mecánicas únicas y viajes espaciotemporales seguramente no sea sencillo, pero si lo que quieres es crear algo más simple es bastante factible. Por ejemplo, aquí podéis ver que crear algo sencillo apenas nos lleva unos minutos, incluso para alguien sin experiencia como nosotros. Hemos usado los Moves porque sentimos que tenemos más control con ellos, pero el DualShock 4 funciona perfectamente bien. Como veis, simplemente tenemos que ir colocando los diferentes elementos de nuestras esculturas. Cuando le hemos dado la forma que queremos a un elemento, creamos una nueva escultura para luego poder modificarlas de manera independiente. Aunque estamos utilizando bloques, podríamos dibujar con esos bloques si quisiéramos, cortar y recortar como si estuviésemos esculpiendo en barro, por ejemplo. Una vez terminada la base, podemos añadir color y textura y empezar a jugar con la iluminación. Ya veis que Dreams es tan complicado como lo que queramos hacer. Y si queréis pasar directamente a la acción, podéis también utilizar las creaciones de la comunidad para añadirlas a vuestros proyectos, ya que los usuarios pueden compartirlas a través de Internet. En general, podemos decir que es bastante intuitivo y aunque será necesario experimentar y completar tutoriales para aprender, cualquiera mínimamente familiarizado con LittleBigPlanet sabrá cómo abordar estas tareas. Sobre las creaciones que ha compartido la comunidad y Media Molecule, tenemos un poco de todo. La clave de Dreams es que no tienes que hacer algo necesariamente jugable, sino que puedes hacer algo simplemente bonito. Puedes hacer arte en el sentido más literal de la palabra, algo hecho para ser sencillamente contemplado. Hay algunas creaciones preciosas, otras divertidas, otras sorprendentes. Es una auténtica pasada lo que han hecho con una beta y los resultados que han conseguido. Además, visualmente es una pasada. Obviamente no podemos compararlo con juegos normales de PlayStation 4, pero hay algunos proyectos que podrían ser fácilmente títulos independientes de pago. No podemos compararlo con juegos normales de Oz ytss. Y etc. ¡Suscríbete! 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 Y esto es todo por hoy. Recordad que Dreams se lanzará este año en exclusiva para PlayStation 4. ¡Gracias!